El poder de la tarde con César Medina Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos al poder de la tarde y hoy es lunes, lunes 22 de diciembre del año 2014, dos días para sentarnos, poner los pies debajo de la mesa, allí mismo el día de Nochebuena, pastel en hoja, puerco asado, pavo asado, el que no puede se compra su pollito y hace un pollo navideño, de verdad que es increíble, esa es nuestra fiesta navideña, nuestra noche buena de verdad, es el día de Nochebuena para los dominicanos. Bueno pues aquí temprano en la tarde para brindarles a ustedes las principales informaciones en el ámbito nacional e internacional y de inmediato nos vamos al informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, que habla del pronóstico de lo que ocurrirá precisamente en el país a propósito de un sistema de alta presión que incide en el país en las condiciones del tiempo. Dice que hay condiciones de buen tiempo sobre el territorio nacional debido a ese sistema de alta presión que se manifiesta en los niveles medios y altos de las atmósferas en aguas del océano Atlántico, norte especialmente, que provoca un viento del este sureste que podría arrastrar algunos núcleos nubosos para provocar chubascos ampliamente dispersos hacia las provincias, por ejemplo, de Barahona, Independencia, La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Duarte, María, Trinidad, Sánchez, Samaná y Monte Plata. Análisis realizados a los modelos numéricos de precipitaciones ponen en evidencia poca actividad de lluvias a nivel nacional, pero sin descartar la ocurrencia de algún chubasco de corta duración ampliamente disperso sobre la cordillera central y la región noreste. Las temperaturas se mantendrán agradables en la hora de la noche y la madrugada debido a la época del año. Ayer, a las 7 y 4 de la noche, empezó el invierno para nuestro hemisferio norte. En las temperaturas máximas estará entre 28 y 30 grados Celsius, la mínima entre 20 y 22 grados Celsius. En resumen, un sistema de alta presión, temperaturas agradables en la noche y madrugada, viento del este sureste. Este es el más reciente informe de la UNAMED, que ya escucharon ustedes, para el país empezó el invierno en el día de ayer, especialmente a las 7 y 4 minutos de la noche de este domingo. Bueno, vamos a sentir un poquito más el frío, ojalá que sí, porque a veces cuando pica ese sol no hay frío que valga. Decía la UNAMED que ayer se iban a producir temperaturas hasta de 1 a 5 grados en las zonas montañosas. Que me llamaron de allá, precisamente de Jarabacoa, este fin de semana. Me dijo, mira, aquí a cualquier hombre, de 1 a 5 grados iba a bajar la temperatura. Y ayer estuvo la temperatura en 22 grados, al igual que todavía al mediodía, que es una hora fuerte, la temperatura estaba a 23 grados. Sí, así es. Estaba muy bajada. Hay un amigo que me dijo que tuvo que untarse yodo. Mire, vámonos al día de hoy, hoy es el día 22 de diciembre, Lorena y Solano, ¿qué nos traes? Buenas tardes a toda la gente, iniciando esta semana, 22 de diciembre, una fecha muy especial para mí, para mi familia. Hoy es el cumpleaños de mi padre y de uno de mis sobrinos más pequeños. Ah, muchas felicidades. Felicidades al señor Demetrio, que hoy día coincide la fecha. Sí, coincide la fecha. Don Demetrio, muchas felicidades. El día de San Demetrio. Ajá, ¿te creen que es casualidad? No, 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 porque realmente la iglesia lo festeja en diferentes, dependiendo del tipo de calendario, gregoriano, romano, entre otros. Pero bueno, ya que empezamos con San Demetrio, que era la última, pero no importa, vamos a decir que es Demetrio de Tesalónica. Como ustedes ven, tiene hasta unas salas dibujadas, ya eso ya en esta mitología como lo presentan. Pero es Demetrio de Tesalónica, un megamártir, a lo que se le puede decir, que sufrió mucho. El hombre sale de Grecia, se va a Serbia y se vuelve un militar. Llegó a alcanzar joven, un alto rango, se engalanó, como dicen, como de los principales. Sin embargo, no alejaba de sí la fe cristiana, lo que le habían inculcado sus padres desde pequeño. Y él empezó dentro de su estatus alto a evangelizar a los demás. Esto estamos hablando del año 270 después de Cristo. Imagínense ustedes, en esta época, Demetrio, porque todavía no era santo, Demetrio de Tesalónica estaba evangelizando y ayudando a regar su doctrina. Entonces fue llamado y fue apresado y sometido o sentenciado a muerte. En esto, el tiempo que padeció lo convirtió en mártir. Y esta misma situación hace que... ¿Dónde fue eso? En Serbia. En Serbia, en Serbia. Estamos hablando de que una de las tres cosas por las que la iglesia denomina o determina a un santo inmediatamente es por haber sufrido el martirio a causa de la fe cristiana. En otros casos es cuando se conocen algunos milagros que de hecho... Es fácil de negarse. Dijeron, no, 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 yo no soy cristiano nada. Eso era yo relajando. Bueno, no, es realmente... Pero si te mantiene la fe, dice que va a seguir evangelizando. Exactamente. Eso fue al principio del siglo IV, como les decía. Y San Demetrio se convirtió en una figura importante. Aunque no existen muchas iglesias en su honor, sin embargo, sí existe la figura dentro de la iglesia. Se conmemora en diferentes fechas, por lo que les decía, dependiendo del calendario. Ustedes saben que la historia ha cambiado los calendarios. Pero la realidad es que este hombre existió, cambió dentro de su grupo de personas que lo rodeó, su forma de ver las cosas. Porque los militares tenían la orden de ejecutar, de hacer cosas que le ordenaban. Él se parecía a Valentín. ¿Se acuerdan de Valentín? Que fue del 214, por ahí también. Valentín, que hoy conocemos como San Valentín, era el sacerdote que cazaba a los guardias que no querían irse a la guerra. Entonces, todo esto tiene que ver con la fe. Por eso es santo y por eso la iglesia lo reconoce. Otra fecha importante, histórica, no es reconocimiento, no es una efeméride, no es una celebración. Es un dato histórico. Un día como hoy, un escritor ruso, un excelente novelista denominado, llamado Fyodor Dostoyevsky, de Crimen y Castigo. Fyodor Dostoyevsky. Exactamente, los hermanos Karamazov, entre otros. Un día como... Recuerdo de la casa de los muertos. Exactamente. Fyodor Dostoyevsky estaba, memoria del subsuelo también, el idiota, estaba sentenciado desde noviembre, o sea, le tocaba el día de hoy, pero desde noviembre, no recuerdo exactamente el año, noviembre de 1848, fue sentenciado a muerte. Y fue sentenciado a muerte porque él participaba activamente en un grupo intelectual literal que se denominaba el Círculo de Petrachevsky. Esto tenía en el cargo o tenía la intención de destronar al zar Nicolás I. ¿Qué pasa? El zar Nicolás I, que ya tenía, tú sabes que esto de la mitología de que tal grupo te puede destruir, elimina todo lo que te puede hacer daño. Bueno, él trabajó en base a esto y atrapó al grupo que estaba, incluyendo a Fyodor Dostoyevsky, que de este círculo los encarceló a todos y el 16 de noviembre fueron, junto con los miembros de este círculo de literatos, ejecutados, no, fueron sentenciados a muerte. En ese tiempo, llegó el 22 de diciembre, estaba todo el mundo frente al pelotón, todos los miembros. Hay que recordar que Fyodor Dostoyevsky era epiléptico y muchos de los personajes de sus libros son epilépticos. Entonces, ¿qué pasa? Que ese día algo pasó y la condena de él fue conmutada a cinco años de trabajo forzoso. Se cambió el único que salió ileso de esa condena. Por eso la fecha es importante, se recuerda, porque aparte de ser un gran escritor, una figura que trató mucho la psicología humana dentro de sus obras, y que de hecho muchos psicólogos han tratado en base a sus temas, a sus... El jugador, por ejemplo. Exactamente. Este hombre con la personalidad que tuvo y con todos los problemas de salud que tuvo también, y el momento de haber sido ejecutado a muerte y haber sido el único que saliera ileso, es una fecha para recordar. El recuerdo, el libro, el recuerdo de la casa de los muertos, es precisamente sus diez años en la cárcel, lo que él narra, lo que ocurrió ahí dentro. Para que tú veas. Todo el mundo tiene una historia, aunque no todo el mundo sabe cómo expresarla. Pero excelentemente escrito. Exactamente. No sabe cómo expresarla. Pero esta es la fecha, 22 de diciembre de 1849. Así que ya lo saben. Estas son las festividades. Muchas gracias, Lorena. Interesantísimo el día de hoy, 22 de diciembre. Pero vámonos a la portada del periódico El Nacional, dice Luisín Jiménez. Albertico, el caminero. Luisín Jiménez. Me va a matar. Buenas tardes a todos los televidentes y amigos aquí presentes. Joana, ¿cómo tú estás? Bien. Mire, las principales informaciones que publica el periódico El Nacional de esta tarde, sus titulares, revelan, Junta Central Electoral va a ampliar vigencia de cédula. Hasta la fecha, la Junta Central Electoral... A mí me huele como una recomendación tuya. Ha otorgado la cifra récord de 4.8 millones de plásticos en seis meses de iniciado el proceso. Solo en el mes de diciembre se entregaron cerca de 400 mil o 400 mil plásticos. Y desde que se tomó la medida de que se iba a la caducidad de la cédula del día 10, 100 mil fueron a buscar. No, 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 hoy eso no cabía, ahí no cabía madre. Desde que dijeron, se va a cerrar el día 10 y se acabó la cédula vigente actual. Y entonces parece que se le cayó el sistema hoy. No le hice caso a yo. A las 11 de la mañana. Pero el Senado, el Senado de la República, la Presidenta, Cristina, el PRD, el PLD, el Partido Reformista, quieren que eso lo amplíen esa vigencia, prorroguen esa vigencia. No, estamos los titulares. Perdón. En la foto principal, reparto de Navidad, como otros tantos dominicanos, esta señora fue bendecida con una de las 900 mil cajas con alimentos propios de Navidad que dona el gobierno a las familias de escasos recursos económicos con motivo de celebración este miércoles de la Nochebuena. El reparto comenzó esta mañana en la Escuela República de Chile, en el sector capitalino de San Carlos. Otro titular, creatividad y nuevos talentos en el cine de la República Dominicana. Fueron las 18 reproducciones de talentos dominicanos. Eso forma parte del informe anual que está haciendo el periódico El Nacional. El Papa pide perdón por el escándalo de la iglesia. Pontífice critica la burocracia del Vaticano. El Papa Francisco. Justicia. Juzgarán por fraude, hermana del rey de España. Cristina enfrenta una pena de hasta cuatro años. María Santísima. Esos son los titulares de esta tarde. Así es, entonces nos vamos a las noticias, luego a Caecida, luego de la publicación del periódico El Nacional a las 12 del mediodía. Vamos a ver qué nos trae Joana Valenzuela. Muy bien, estamos aquí. Eso es importante. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y feliz Navidad por si acaso y no nos vemos de aquí al 25 de hoy. Oiga, pero usted se va a preguntar. Está bien, está despidiendo ya. Está despidiendo. Por si acaso, don Freddy, te saben. Si han visto casos, don Freddy, San Juan está lejísimo. Miren, el presidente Danilo Medina designó hoy al sacerdote Gerardo Ramírez Paniagua, al padre Johnny, como enlace entre la iglesia católica y el poder ejecutivo en sustitución del renunciante padre Manuel Ruiz. Recuerdan que lo hizo hace más o menos una semana. Mediante el decreto 486-2014, el ejecutivo indica en su primer artículo que la designación viene a llenar la vacante. El decreto que en su artículo segundo envía la designación al ministerio administrativo de la presidencia fue firmado hoy por el presidente Danilo Medina. La conferencia del episcopado dominicano sometió una terna para sustituir su enlace con el poder ejecutivo luego de que el padre Manuel Ruiz renunciara debido a su oposición a las observaciones del presidente sobre con el asunto del tema del aborto. En otra información, la directora del Departamento de Extradición de la Procuraduría General de la República dijo que el interés de las autoridades dominicanas es que el ex nuncio Joseph Wessolowski, acusado de abuso sexual de menores, sea procesado en el Vaticano por ser la jurisdicción correspondiente. La procuradora general adjunta Gisela Cueto dijo que cuando tramitaron la acusación en contra del ex nuncio, la remitieron por ante el Vaticano y no a Polonia por los privilegios que tiene el ex nuncio. Sin embargo, sostuvo que las autoridades de Polonia le pidieron al gobierno dominicano que le remitiera la pieza acusatoria en contra del ex nuncio para procesarlo por violación. Es lo que informaba en el día de hoy la procuradora adjunta Gisela Cueto. En otra nota, el programa de medicamentos esenciales y la central de apoyo logístico PROMESE abasteció hoy con más de 259 millones en medicamentos e insumos sanitarios al Sistema Nacional Público de Salud, las farmacias del pueblo y los organismos de socorro para enfrentar posibles emergencias en Navidad y Año Nuevo. Ya sabemos que están abastecidas las farmacias del pueblo. En otra información, el Consejo Superior Policial recomendó hoy al Poder Ejecutivo el retiro forzoso y la cancelación de tres oficiales superiores y ocho subalternos, así como baja por mala conducta un sargento mayor y dos sargentos. La medida fue adoptada en este día lunes durante una reunión celebrada en el Salón del Consejo Superior ubicado en la tercera planta del Palacio Nacional. Las recomendaciones de los agentes de quienes no se revelaron su identidad fueron hechas luego de conocer los informes de organismos correspondientes de la institución y su conducta. Algunas de las informaciones luego del mediodía de este lunes. Bueno, ahí están las noticias, verdaderamente después de las 12 del mediodía. Vámonos a las noticias internacionales con don Freddy Sandoval. Así es, hoy la prensa internacional se hace eco de lo que pudiera ser los primeros requisitos de cómo van a ir fluyendo las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Después que se conoció de la reapertura de las relaciones diplomáticas, comerciales y políticas, ya comienzan los escarceos. Hoy, de igual que Trillona publica a grandes titulares lo que son los reclamos de tres grandes compañías norteamericanas que fueron expropiadas en Cuba y reclaman 7 mil millones de pesos. De dólares. De dólares. Eso está en los tribunales y los Estados Unidos no transigen con su dinero. Entonces, ahí está la ExxonMobil, la Texaco y las Colgate Palmolive, que tienen que buscarle su dinerito, si no, no hay relaciones. La ley Herbulton, la que crea el bloqueo, prevé eso, que sólo cuando se paguen esas empresas expropiadas, habrá relaciones diplomáticas, comerciales y políticas. O sea que no va a ser tan fácil. La reapertura real, eso está en una intención, porque la ley Herbulton es una ley y eso tiene que ir al Congreso. Entonces, esas tres empresas, que son tres empresas respetables en Estados Unidos, ya apoderaron otra vez a los tribunales. Miren el reclamo de nosotros aquí de tal fecha. O sea, actualizaron su asunto. Y hay inversionistas también cubanos, españoles y de otras nacionalidades que tienen inversiones también que fueron expropiadas, que también van a reclamar. Pero se habla de que las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba tienen eso pautado. Pero vamos a ver qué pasa. Sí, la policía de Nueva York hoy declaró máximo estado de alerta, después que un tribunal de Milwaukee puso en libertad un policía blanco que asesinó un joven negro en el mes de abril, porque no hubo pruebas suficientes. Eric Garner. Es el tercer caso de un blanco que mata a un negro en un mes. Recuerda hacer el caso de Ferguson, el caso de Nueva York y ahora en Milwaukee. Eso anuncia que hay una crisis de credibilidad policial en Estados Unidos. Y los negros creen que la justicia está prejuiciada contra ellos y que favorece a los blancos. Eso mueve a protestas, eso mueve a un estado de alerta, no solo de la policía de Nueva York, sino de la policía de todos, de los diferentes estados. Lo que donde quiera, hay policías que tienen casos de atropello o de haber matado a un joven de color. Esta vez se trata del policía Christopher Mane, que mató a Don Tres Hamilton el 7 de abril en Milwaukee. Entonces, alerta máxima de la policía de Nueva York. Hay una declaración del Papa, donde esta mañana en un acto propio del periodo de Navidad, exhortó a lo que es el personal del Vaticano, de que practiquen toda la bondad de que hay que practicar para estar cerca y en comunión con Dios. Un mensaje muy bonito, interesante, como todo lo del Papa Francisco, que sigue siendo centro de atención del mundo por todas las iniciativas que ha puesto en la iglesia. Claro, Don Freddy, pero usted no mencionó los dos policías asesinados este fin de semana en Nueva York. Sí, 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 ya, pero que no hay noticia de hoy, si la de hoy es la de Milwaukee. Exacto, la de Milwaukee, que viene relacionado todo, porque lo del estado de máxima alerta viene justamente con eso. Y las familias de los jóvenes asesinados por los policías se desentienden de eso y dicen que no, que ellos no llaman a que la población se quiera vengar, porque fue por venganza y el señor que lo hizo, el joven que lo hizo que se suicidó posteriormente, lo anunció en las redes sociales y luego se lo dijo a la gente, miren lo que yo voy a hacer. O sea, que realmente es una ola de violencia que está tratándose y hay una asociación de policías que está trabajando también para que esto se frene y que los que están incitando a que se agreda la policía sean sacados y están ligados al sector policial. Sí, hay una declaración del presidente de los Estados Unidos precisamente defendiendo y apoyando a la Policía Nacional frente a estos casos que se están dando. O sea, el gobierno en defensa de lo que es ese no va, y aquel que mate un soldado o mata a un policía en los Estados Unidos no lo cuenta. Así es. Así es el panorama, don Freddy. Bueno, pues vámonos entonces a una pausa comercial. Venimos con más. El poder de la tarde con César Medina Señores, cada lunes, el poder de la tarde tiene el lunes agropecuario. Hoy nos acompaña el licenciado Carlos Berigüete, sociólogo mercadólogo, encargado de la Dirección de Estudios Sociales del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA. FEDA es la institución que coordina la visita sorpresa del presidente cada domingo. Son las personas que durante todo este tiempo han estado yendo al campo, ubicando a esos productores que no están asociados para asociarlos, nuclearlos y coordinar lo que es la visita del presidente a cada uno de esos proyectos. Entonces el licenciado Carlos Berigüete viene a hablarnos de esa mecánica, del impacto de ese trabajo y de la institución en sentido general. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Berigüete. Bienvenido al poder de la tarde. Gracias y un saludo ante todo a los televidentes que siguen este espacio. Y muy contento de estar aquí en este poderoso programa. Así que las gracias a nombre también de nuestro director, licenciado Antonio López, por la oportunidad de poder compartir con usted y con los televidentes de todas las cosas que está haciendo el FEDA en este momento y por los cuales está recibiendo todos los elogios y el reconocimiento incluso de organismos internacionales como la FAO, ¿verdad? Lo vimos recientemente con la visita del presidente de la República el 27 de noviembre recién pasado. Sí, mire, licenciado, ¿qué área ustedes están trabajando en este momento? O sea, ¿qué proyectos? Bueno, hasta el 5 de noviembre, de diciembre, ¿verdad?, ahora del presente año, el FEDA ha aprobado con la participación, por supuesto, del presidente de la República, 188 proyectos que ya están en plena fase de ejecución. Esos proyectos van desde proyectos agropecuarios hasta proyectos agrícolas y proyectos pecuarios. Cuando hablamos de proyectos pecuarios hablamos desde proyectos de miel de abejas, pasando por proyectos de tilapias, proyectos ya de crianza de animales, desde gallina, ponedora, pollos, chivos, ovejos, hasta ganado. Y ya en el área agrícola, propiamente, o sea, lo que implica la siembra, pues tenemos desde jengibre, pasando por lo que es lechosa, pasando por yuca, tomate, vegetales en sentido general, o sea, que es una diversidad. Prácticamente todo lo que se siembra en la tierra y todo lo que se cría también a nivel de animales, el FEDA está en capacidad de evaluar las solicitudes de los productores que se acercan al FEDA. En esos 188 proyectos, ¿qué inversión hay? Actualmente, a partir de la toma de posesión del presidente hasta la fecha del 5 de diciembre, que fue el corte, se han invertido más de 2.035 millones de pesos en el FEDA. Es importante destacar que cuando el presidente Danilo Medina tomó posesión, el FEDA era una institución mucho más pequeña que lo que es ahora, con un presupuesto muy reducido. Danilo en el periodo de agosto hasta diciembre le asignó 100 millones de pesos y en el 2013 le asignó 1.000 millones. En el 2013 el FEDA ejecutó a 1.000 millones de pesos. En el 2013 el FEDA ejecutó 1.000 millones, un poquito más de 1.000 millones de pesos. Y ya en este año también van prácticamente 1.000 millones. Van 2.035 millones, 188 proyectos aprobados. A nivel de beneficiarios, hay más de 127.000 personas beneficiarias directamente, más de 31.000 beneficiarios directos y más de 36.000 empleos indirectos que se han creado a través de estos proyectos. ¿26.000? 36.000 empleos directos. Que se han creado. 36.000 empleos directos. Que se han creado. 31.000 personas directamente beneficiadas y 125.000 indirectos. 127.000 indirectos. Los indirectos ustedes saben que son todas las personas que están, los familiares que están por debajo de esos financiamientos. Por cada financiamiento que se crea, por cada empleo directo que se crea, hay un mínimo de cuatro personas que se benefician. Sí, multiplica por cuatro. O sea que ese es el gran impacto. ¿Cuál es la gran producción que se ha podido hacer a través de este mecanismo, a través del FEDA? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿no hay como una especie de diferencia con el Ministerio de Agricultura? No, no hay diferencia con el Ministerio de Agricultura. Porque Agricultura, verdad, es la gran institución que tiene una enorme estructura. Y la institución tradicional para trabajar con los pequeños, los medianos y los grandes en sentido general. Cuando el presidente decide asignarle estos financiamientos al FEDA, lo hace, el presidente lo ha expuesto varias veces, con la finalidad de procurar ofrecerle financiamiento rápido a pequeños y medianos agricultores, productor del campo, que nunca tuvieron la oportunidad de accesar a ninguno de los mecanismos formales de financiamiento. En este caso, los productores agropecuarios, pequeños y medianos que acceden al FEDA, no necesitan ningún tipo de garantía para acceder a esos financiamientos. Basta que estén organizados, que tengan una asociación de productores, una cooperativa, y que tengan RNC. Tienen que tener ese reconocimiento legal, por supuesto. ¿Son fondos del Estado, o sea, de la Presidencia de la República, de lo que maneja el presidente, o son fondos que sean para la institución, como se coloca en el presupuesto a agricultura? Yo le digo que esa es una agriculturista pequeña, pero tiene más acción y más efectividad que la propia agricultura. El presidente maneja más con el presidente del FEDA que con el director de agricultura. Correcto. El FEDA es una institución, digamos, ad hoc, una institución de manejo rápido. Agricultura es una institución, ¿verdad?, mucho más grande. Con más burocracia. Con mucho más burocracia que el FEDA. Entonces, para poder desarrollar esa política y atender así rápidamente esos financiamientos, se requiere una institución como el FEDA, o con la característica que el presidente le ha dado. Los fondos del FEDA están asignados como fondos de la Presidencia, pero asignados al FEDA. O sea, no son fondos arbitrarios que el presidente decide, hoy le voy a dar mil millones y mañana le voy a dar mil millones. Son de los mismos fondos del FEDA que se van distribuyendo en cada uno de los proyectos que se hacen semanal. De los fondos de la Presidencia, pero asignados al FEDA. En el presupuesto de la Presidencia, el FEDA, como una dependencia directa del presidente de la República, tiene asignado mil millones de pesos. Pero es al FEDA que se le paga todas las cuotas. Es al FEDA que va recaudando y recuperando todo esto. Entonces, en ese tenor, las cuotas de estos financiamientos, la más mínima, la más alta, la que ustedes tienen hasta el momento, ¿cómo es el manejo de los que ya tienen ese financiamiento? Porque sabemos que hay algunos que lo están haciendo al pie de la letra. Hay gente que está muy atrasada, o todo el mundo va viento en popa con relación a lo que ha acordado con el gobierno. La tendencia es que los financiamientos del FEDA marchen viento en popa, como usted está señalando. Los financiamientos del FEDA no tienen cuota, digamos, no le puedo decir una cuota mínima, una cuota máxima, porque cada proyecto da lugar a un tipo de financiamiento y da lugar, por supuesto, a una cuota. Los proyectos están diseñados para que se paguen con los ciclos de producción del producto. Por ejemplo, ustedes ven en la prensa, y los amables también televidentes ven en la prensa, que el presidente, cuando se reúne con una asociación, le da un periodo de gracia. Si es un proyecto de aguacate, por ejemplo, que el aguacate se lleva tres o cuatro años, no se le puede cobrar a usted a los tres o cuatro meses, sino a partir del ciclo. Entonces, por eso el presidente le da un periodo de gracia. Si es un proyecto de pollo, por ejemplo, ya los 45 días que se inicia la granja, ya se inicia, como se dice, con la primera pollada. Ya se le puede dar un periodo de gracia de apenas tres polladas, que son, digamos, cuatro o cinco meses. Un año, diría. Un año es demasiado para pollo, para crianza de pollo y para gallina ponedora también. Seis meses es suficiente. Entonces, ya cuando se inicia el ciclo de producción, empiezan los productores a pagar. ¿Cuál es la tendencia que visualizamos para el retorno de esa inversión? Como el presidente tiene apenas dos años en el poder y hay proyectos que tienen, digamos, de ciclo largo, como es el caso de los aguacates, no todos ya están empezando a retornar. Pero por la característica del financiamiento y el diseño de los financiamientos, nosotros pensamos que habrá un retorno por lo menos de un 98%. Ya estamos empezando a cosechar los frutos de proyectos de ciclo corto y de ciclo, por ejemplo, mediano, como es el caso de la piña. Ustedes, ¿verdad? Vieron en la prensa un financiamiento que se le dio a los piñeros de Cotuí. Sí. Más de, prácticamente, más de 80 millones de pesos para cambiar todo lo que es verdad la siembra de piña en la República Dominicana. Y ya hay algunos proyectos, por ejemplo, que tenían un periodo de gracia de un año que al cabo ya de 6, 7, 8 meses ya los propios productores se están acercando al FEDA. Por la característica de los financiamientos, nosotros entendemos que va a haber más de un 95, 98% de retorno en eso. ¿Ustedes han trabajado en la frontera? Sí, en la frontera se está trabajando, por supuesto, en Dajabón. Ahora mismo en la feria de productores que organizó el FEDA los días 19 y 21 participó unos agroempresarios de un proyecto de leche, de queso y de yogur que se le dio un financiamiento de 27 millones de pesos y de Monte Cristi y ya ese proyecto está en plena fase de ejecución. Ahora, el presidente le dio un periodo de más de dos años de gracia para que pudieran capitalizarse porque era un proyecto que estaba totalmente en el suelo. Ya no tenían ningún tipo de esperanza los dueños de ese proyecto y el presidente entonces le dio ese periodo de gracia amplio para que se capitalizara. Cuando usted nos habla de la feria, de eso que está en el video en pantalla, ¿de eso de qué se trata? Sí, ese fue un mercado de productores que el FEDA organizó del 19 al 21 de este mes, allá en el parqueo. O sea, de viernes a domingo ahora. Del viernes a domingo reciente, en el parqueo del Banco Agrícola. Con una muestra de los 188 proyectos, vinieron a nivel nacional. ¿De cada proyecto vino? No, solamente 32 proyectos, pero seleccionados de una muestra al azar para que estuvieran... No, ahí están vendiendo. Esas ventas se hicieron de más de 40 tipos de productos, desde queso, yogur, piña, aguacate, tilapia, pescado en sentido general. Tayota. Tayota, chinola, donde el público que asistió pudo comprobar que se ahorró entre un 30 y un 40%. La feria, hay que destacar, que tiene un carácter también pedagógico. Se organizó para que los productores empezaran a entrenarse en el manejo de objeciones. Pudieran exhibir directamente sus productos, de tal forma que en el futuro inmediato pudieran esas ferias, ya con el entrenamiento de ellos, el manejo de venta directa, organizar en su propia comunidad, en sus provincias, y que los productores poco a poco, no que se prescindan 100% de los intermediarios, porque lo que trabajamos en el área de mercadeo sabemos que es imposible que una cadena de mercado, desde la producción hasta el consumidor final, usted pueda prescindir de los intermediarios. Eso es imposible. Pero si esos productores... Eso es piña, perdón. Eso es piña, sí. Eso es piña, sí, por supuesto. Entonces, esos productores, en la medida que se van entrenando, van a ir aprendiendo a colocar su producto directamente en el mercado, y entonces los consumidores tendrán la oportunidad de, con estos proyectos exitosos que el FEDA ha financiado, adquirir productos también en sus comunidades, también abajo. ¿No van a repetir esa feria? Es la primera feria que se hace. Entonces, es muy probable que se repita porque hubo... Porque mire... Fue exitoso la feria. Me volaron. Yo me hubiese dado cuenta y yo cojo para allá. Antes del mediodía, don Freddy, ya se había terminado el 90% de los productos. ¿Antes del mediodía? Antes del mediodía. Yo pasé el domingo porque estaba cerca y entré y prácticamente ya no había nada. Sí. El viernes, que se inauguró la feria a las 9 de la mañana, ustedes saben que como era un ensayo, no se tenía previsto que iba a tener un éxito tan grande. Ya. Y ya el viernes, a las 2 de la tarde, los productores ya estaban llamando a sus comunidades para el segundo... Para suplirse. Para suplirse, sí. Fue un éxito total. Lo que implica que a partir de esta experiencia muy positiva, el FEDA podrá ampliarla más adelante en la capital y llevarla también a las diferentes regiones para que los productores también vayan... Pero muy bonitos los productos. Sí, no hay fresco. Esa pina está muy bonita, muy bonita. Y esos pescados grandísimos. ¿De dónde vinieron esos pescados? Vinieron de Dajabón. De Dajabón. Un proyecto que hay allá en plena fase de ejecución. Con estanque. En estanque, sí. Estanque, sí. Tilapia, carpa y otro tipo de variedades de peces también. ¿Y qué ha pasado con la tilapera de... Creo que es de fondo negro. De Barahona. Ese es de bombita. Ese fue el proyecto de jóvenes, de mujeres, exclusivamente de mujeres. La asociación tiene más de 60 mujeres, pero el proyecto ellos lo diseñaron para 35 mujeres. Desde el año antepasado fue el primer proyecto de tilapia que el presidente aprobó. Son mujeres dominico haitianas. En un lago ahí de la... ¿Dominico haitiana? Sí. Sí, ya nacionales haitianas, pero personas que nacieron y se crearon en la República Dominicana. Muy pobres, pero tienen un entrenamiento enorme. Y ya es un proyecto que el 100% de la producción lo venden ya a las cadenas de supermercados. Digamos que la demanda de tilapia está prácticamente por encima de la capacidad de producción de esas mujeres, por lo cual esos proyectos son completamente exitosos. Yo quiero destacarle en este espacio que los proyectos del FEDA, los proyectos que ustedes ven que están en fase de ejecución, cuando se formula el proyecto a través de una simple comunicación de una asociación de productores o cooperativas, antes de que el presidente le haga la visita sorpresa a esas comunidades, esos proyectos no son préstamos tradicionales de lo que otorgaban los bancos, que a veces le dan un préstamo a un productor y el productor termina comprando un motoconcho o cogiendo el dinero para prestar a intereses. Esos proyectos que el FEDA financia, cuando el presidente viene a visitarlo, tiene que cumplir cinco características. Primera característica, el proyecto tiene que ser sustentable. En la formulación participa un equipo de técnicos, el FEDA tiene economistas, mercadólogos, sociólogos, personas expertas en finanzas. El proyecto tiene que ser sustentable, sostenible en el largo plazo. Si son proyectos para autosubsistencia, se rechazan porque los productores pobres y medianos se han pasado la vida subsistiendo y ni acaban de morir ni tampoco progresan. Requisito número uno. Requisito número dos, los proyectos tienen que ser rentables. En la formulación del proyecto, de la propuesta, tiene que demostrarse que va a ser rentable. Si usted tiene una asociación de productores o una cooperativa y presenta un proyecto y al cabo del ciclo del proyecto, usted va a tener 200 mil pesos de beneficio y son 150, se le dice, pero eso es imposible. Mejor vamos a hacerlo para 30 o 40 y lo vamos ampliando. Segunda característica. Tercera característica. El proyecto tiene que tener mercado, mercado seguro. Todos esos proyectos tienen mercado seguro porque cuando se va a aprobar el proyecto, ya en el expediente que se ha conocido, tiene que tener o una carta o un contrato de compra y venta ya asegurado de alguien que le va a comprar eso o una carta de intención de compra. Yo tengo el proyecto y usted me envía una comunicación diciendo al FEDA que usted esté en capacidad de comprar todo lo que yo produjo. Entonces, es la tercera característica. La cuarta característica, el proyecto tiene que tener impacto social. Hay que medir cuántos empleos va a generar directo, cuántos empleos indirectos y cuántos beneficiarios. Y por supuesto, tienen que ser pobres. Y la quinta característica, que es sumamente importante, es que tienen que tener capacidad administrativa. El equipo, como para acceder al crédito, no hay que ser licenciado en contabilidad, no hay que tener tampoco ninguna formación académica porque son productores pobres. Entonces, a través de un acuerdo con Infotep, se le da todo el entrenamiento para que luego sepan llevar una contabilidad mínima. La parte administrativa. Que haya uno que sirva de administrador. Ahora, usted no mencionó la parte del estar en grupo como cooperativa. Eso no lo mencionó dentro de las cinco características. Bueno, es imprescindible. Y eso dentro de lo que está establecido en el FEDA, cuando alguien va, lo que te dicen es que tienen que tener una cooperativa, tienen que estar en un grupo, una asociación. Esa es una de las características también. Por supuesto, tienen que pertenecer a una asociación de productores o una cooperativa. Esa asociación tiene que tener estatus legal, o sea, reconocimiento jurídico, tiene que tener obligatoriamente, y tiene que tener su RNC. Usted puede tener estatus legal, pero no tener RNC. Si no lo tiene, tiene que sacar su RNC. Y el FEDA tiene un abogado que le ayuda, el doctor César Montaz le ayuda. Yo me imagino que esa ha sido la parte más difícil para los grupos de asociaciones. La parte que desconocen. Esa parte era difícil cuando las asociaciones se reían por la ley 520 del año 1920, que fue derogada en el 2005. La ley 122-05 establece ya, en vez de ser el reconocimiento legal a través de un decreto presidencial, porque ahí en la consultoría jurídica había un cuello de botella, ahora las procuradurías fiscales de las diferentes provincias son las que dan el reconocimiento legal. La ley establece un plazo fatal para el reconocimiento, que son 60 días. Y cuando se trata de proyectos que el FEDA está interesado en financiar, porque se reúnen los requisitos, entonces el abogado del FEDA le da su llamadita al juez y le dice, mire magistrado, el presidente quiere, entonces por supuesto ahí se agiliza el proceso. Esa cantidad de proyectos que ustedes veo son amplísimos y además 2 mil millones de pesos invertidos en esa producción, pero se supone que hay casos o hay muchos casos en los que ustedes han intervenido y que definitivamente se ha rechazado. ¿Cuántos de esos se han rechazado? Bueno, realmente no puedo decirle una cifra, si le digo una cifra exacta de rechazo de proyecto, le estaría faltando a la verdad. O alguien que esté tratando de estafar al presidente, al gobierno. Sí, ella dijo algo, que voy a empezar por ahí, pero empalmarlo con lo suyo. Si la parte del reconocimiento legal es la parte más difícil, las organizaciones de productora a nivel nacional, desde el año 80 empezaron a desaparecer en la República Dominicana, por una razón elemental. Después que usted está asociado durante muchos años y usted no ha conseguido nada a través de una asociación de productores, ¿qué usted hace? Usted se va y deja eso y utiliza su tiempo. Cuando entra el presidente Daniel Omedin estableciendo como requisito imprescindible la asociación de productores, entonces hay un auge de las organizaciones, pero sin estatus legal. Y el presidente entonces dijo, además del estatus legal, el reconocimiento tiene que tener RNC, para después cuando tengan que comprarle, venderle a cadena de supermercados, cuando tengan que establecer relaciones con organizaciones de exportación ya paguen su impuesto. Eso está bien. Ahora, la parte de las que usted señala, por supuesto que son 2.035 millones de pesos, pero muy probablemente para la demanda es probable que 20.000 no den para financiar a toda la gente que le ha interesado. Muchos productores solicitan, van independientemente, van en grupitos de 5 o de 10, eso no califican. Otros tienen asociaciones de productores, y entonces, antes de que una asociación pueda calificar, tiene que cumplir una serie de requisitos de carácter interno. Por ejemplo, nosotros le pedimos, además del estatus legal, el registro en la UNAPI, el reconocimiento, el RNC, la asociación que solicita el financiamiento al FEDA, tiene que producir una resolución firmada por todos los socios, autorizando a esa directiva a solicitar financiamiento al FEDA. ¿Y luego? ¿Cuál es la mitad que dan fuera, entonces? ¿De? ¿De los proyectos del gobierno? Porque si son tantos requisitos. No. ¿No que lo ayudan? Hay que hacerlo porque hay que garantizar que ese dinero vuelva al Estado. Como dice el presidente, no es un regalo, hay que recibirlo para prestarlo de nuevo. Pero eso supone que hay muchísimas instituciones que no califican, no llenan todos esos requisitos. No, 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 no. Esos requisitos no son burocráticos. Si la asociación tiene su RNC y tiene su estatus legal, nosotros obligamos, usted tiene que presentar una resolución de su socio, de su asamblea, porque usted como directiva, si una directiva se puede hacer con el santo y la limosna, puede ir al margen del conocimiento de sus asociados a hacer una solicitud de financiamiento al FEDA y el FEDA cometer el rol de otorgárselo. Y luego, por ejemplo, la asamblea destituye la directiva y le dice, no, esa directiva, según el estatuto, tenía vigencia por dos años, pero se cumplieron los dos años y estamos en el tercer año y la directiva no ha hecho la asociación, no ha hecho el cambio de directiva. Por lo tanto, el desarrollo de una, la resolución de una asamblea que otorga poder a la directiva es una garantía para nosotros que esa asociación tiene vida, tiene vigencia la directiva. Mire, la visita sorpresa del presidente ha sido todo un éxito. La gente lo ve con mucho interés y la gente del campo con mayor interés. Ahora, ¿usted qué ha trabajado desde el principio en ese proyecto? ¿Han tenido algún fracaso, alguna asociación de esas que no hay forma que después que le den lo cuarto arranque? No, no hay un solo fracaso en los 188 proyectos del FEDERA. Por lo siguiente, porque los financiamientos no se están otorgando de manera antojadiza ni tampoco de manera emotiva. Incluso cuando ustedes ven que el presidente visita una asociación, una cooperativa a nivel del campo, No es tan sorpresa porque ya está todo cuadrado. Es una sorpresa porque los asociados, los protagonistas de la asociación, no saben que va a ir el presidente porque López que lo convoca y cuando lleven a López, oh, pero aquí está el presidente. Pero ya como lo señalaba, cuando el presidente decide, el presidente que decide visitar esa asociación, ya el presidente tiene en sus manos no solamente una carta, una comunicación, es un proyecto que tiene el presidente evaluado y trabajado con la colaboración de los técnicos del FEDERA y con la colaboración y la participación de la asociación. Y la parte de la asociación, de las cooperativas y demás, porque ahí es que yo he visto que mucha gente como que se cojea de que no está ligado a una cooperativa, a una asociación. Ahí no hay conflicto de intereses cuando se hace el grupo, cuando se unen dos o tres que son productores de lo mismo, no hay ninguna dificultad entre las personas que se unen. Sí, por supuesto, que donde quiera que hay personas, donde quiera que hay organización, hay lucha por el poder, hay conflicto de intereses. Ahora, ¿de quién le toca? Porque es equitativo lo que da, pero ¿cómo se maneja esa parte? ¿Qué hacemos nosotros para que el conflicto de intereses se pueda, digamos, dilucidar en los organismos de la asociación? Primero, nos aseguramos que la asociación tiene una vida continua, que no se organizó hoy porque uno de los requisitos, con el perdón del compañero, que entiende que son muchos requisitos burocráticos, la asociación en su documentación tiene que presentar el acta de las últimas tres asambleas. Asambleas. Yo creo que él tiene razón. No, no, no. Porque, espérate, es que hay muchas cooperativas y asociaciones fantasmas. Yo entiendo eso. Ah, no. Y si no hay asambleas, si no hay registro de asamblea, cualquiera puede decir yo tengo una asociación. No, en este caso son últimas tres actas de la asociación, de reuniones, de la directiva. ¿Qué nos permite a nosotros eso? Ver la vida institucional suya. Si sus estatutos dicen que su directiva debe reunirse cada 15 días y usted no entregó una comunicación y el último acta es de noviembre del año pasado, ya sabemos que tiene algunos problemas. No se les rechace el financiamiento. Si son asociaciones que tienen potencial, que tienen gran número de productores, trabajamos con ellas. ¿Entiende? Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace el FEDA para garantizar que ese financiamiento pueda manejarse de manera institucional? El dinero no se lo otorga así. Por ejemplo, uno de los problemitas que nosotros tenemos es que cuando el presidente visita a la asociación o la cooperativa y le otorga el apoyo, le da el visto bueno, algunas asociaciones, algunos directivos creen que al otro día ya se le va a entregar el cheque porque el presidente le dijo que sí. No, después de eso hay que trabajarlo. ¿Y el presidente no entrega el dinero ahí mismo? No, el presidente no entrega, el presidente da la aprobación y después de eso, fíjense que el presidente siempre dice, las visitas son un domingo, el presidente dice, el jueves, el miércoles, viene una comisión del FEDA para empezar, para reunirse. ¿Por qué? Porque a veces el proyecto está planteado para 7 millones 50 socios y el presidente le dice, si llevan los socios a 75 en vez de 7 le vamos a dar 12 o le vamos a dar 11. Pero ya están aprobados los 7 que el FEDA le sometió al presidente. Entonces, cuando se lo toque el primer avance, por ejemplo, de un proyecto de 7 millones de pesos, un avance puede ser de 3, de 2.5. Eso no se le entrega así. El FEDA tiene 8 regionales, el Ministerio de Agricultura tiene 8 regiones y el FEDA tiene un regional en cada región, un técnico. Entonces, cuando se apertura la cuenta, se abre a nombre de las 2 personas que la asamblea autorizó para recibir los fondos más el regional, que el que fiscaliza el uso de los fondos. ¿Cómo lo fiscaliza? Bueno, yo tengo un proyecto aquí que dice que en esta primera etapa de estos primeros 3 meses yo debo invertir estos 3.5 millones de pesos en la construcción de la granja, entonces ya el regional del FEDA es que comunica al FEDA con la participación de las personas autorizadas que ya está en condiciones de recibir la otra partida. licenciado, entonces, el presidente va el domingo y le dice la comisión especial del FEDA viene el miércoles. Correcto. ¿Qué tiempo demora entre la visita del presidente y el arranque del primer cheque y los primeros trabajos? Es muy corto el periodo, cortísimo. Si el presidente, por ejemplo, le aprueba, no le dice que ponga la asociación a crecer, ya no hay nada que hacer, el presidente le aprobó lo que solicitaba, se le aprueba los 10 millones de pesos. Ya a partir de ahí la comisión del FEDA va allá, se reúnen con los productores y ya, digamos, antes de una semana los productores, a veces los tres días, ya están firmando el contrato. Es un contrato que se hace legalizado. Se le lleva allá mismo el contrato. No, no, se le invita a que vayan al FEDA. Entonces, van al FEDA y firman. Después que firman su contrato, ya a los dos o tres días se le entrega ya la primera partida conforme el cronograma de inversión que tiene el FEDA. ¿Vamos a decir 10 días? Sí, es un periodo de 10 días, sí. ¿Y cada proyecto tiene un técnico que le da seguimiento? El regional, exacto. ¿Cada qué tiempo lo visita? Los regionales, los técnicos están en las regiones. Lo visitan periódicamente, quincenal, mensual y a requerimiento de los beneficiarios del proyecto. Y el director también ocasionalmente lo visita. López viaja mucho también al interior, a pesar de que recibe personas allá desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Porque la solicitud de financiamiento al FEDA llegan por tres vías. Primero, los que se acercan al regional. Es una cartita, lo único que hacen los productores, una cartita diciendo que queremos X cantidad de dinero y entonces a partir de ahí los técnicos empiezan a decirle todos los requisitos que hay que buscar. Si usted dice que tiene 50 socios de una asociación, usted tiene que presentar su lista de socios, la cantidad de tierra que tiene y los técnicos lo van verificándolo posteriormente. Esa es una vía, los regionales. La segunda vía a través de la cual llegan las solicitudes es cita a través de López. El director del FEDA recibe personas desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche por cita. Decenas de personas que van y quieren, como dice, matar la culebra por la cabeza. No quieren ir al regional y van donde el director los recibe. Ahora el director los remite al área correspondiente. Y la tercera vía es otro que quieren ya matar la culebra por la cabeza de arriba. Se dirigen directamente al presidente de la república y le puede resultar increíble las comunicaciones que se le envían al presidente. Y le llegan y eso llega. Sí, sí. Increíble. Envían comunicación al presidente de la república solicitando el financiamiento del FEDA. El presidente lee las comunicaciones y le pone una nota arriba que dice enviar al FEDA. Se le envía José Ramón, José Ramón, Peralta, enviar a López. Si es algo que lo evalúa que es sumamente importante le pone su nota visitarlo rápidamente porque es una asociación muy grande de productores por ejemplo de café que tiene un problema de las rollas o una asociación de una zona que tiene cientos, cientos productores. ¿Cuántas cartas recibe más o menos el presidente? Yo no sé cuántas cartas recibe, pero del FEDA recibimos muchas cartas que el presidente la envía para que sea incorporada en la lista. Yo pienso que la lee porque si no la leyera no le pusiera las notas o porque cuando el presidente le pone hacer hincapié en el aspecto, verificar si la cantidad de tareas que dicen aquí que están afectadas por las rollas, verificar los daños de las rollas, lo que significa que la lee. ¿Ustedes no tienen proyectos urbanos? ¿Todo es rural? No, todo es rural para el sector agropecuario y todos tienen que ser productores pobres que nunca hayan podido accesar a financiamiento. Háblame de los cunicultores, de los conejos, ¿qué ha pasado con eso? Eso como que yo lo veo como frío, ¿qué es? No, eso es lo que está más caliente a nivel de financiamiento de la empresa. Pero yo voy a ver con un cunicultor que se está quejando porque no le han dado apoyo al financiamiento. Bueno, tiene que estar en una asociación de cunicultores. ¿En los individuales? No, para eso está el Banco Agrícola. Para eso está el Banco Agrícola, por ejemplo, porque los que el FEDA financia, los que el FEDA financia no tienen que tener ni siquiera aval crediticio. Los que el FEDA financia no tienen que tener historial crediticio. Los productores pequeños y medianos nunca han tenido aval crediticio porque nunca calificaron para otorgamiento de ningún financiamiento. Eso es cierto. De hecho, las agencias calificadoras de riesgo internacionales y locales, la de aquí se ríe por lo que dicen en la de allá, el crédito agropecuario a nivel de pequeño y mediana propiedad estaba calificado antes de Anilo Medina en la categoría triple C. Eso es probabilidad de impago y los proyectos que Anilo está financiando ya pasaron de triple C a la categoría A, o sea, pago seguro porque no es un financiamiento mire, es un financiamiento. Ahora, por eso no tienen que tener título de tierra, no se le pasa por ninguna evaluación de verdad, del cicla ni nada por el estilo. es un crédito solidario con el aval moral. ¿Cómo es? Ni lo del garante. No tienen que tener garante, basta que se evalúe que son asociaciones que están funcionando. daña las solicitudes de los que son pequeños empresarios que quieren solicitar un crédito para cualquier otro proyecto que no sea con una asociación porque el FEDA está muy bien para todos los proyectos de ese tipo, pero cuando no son de asociación que no la necesitan, no lo consiguen por esa situación. Se le envía al Banco Agrícola. Mire, los proyectos cunículos, usted tocó un tema excelente. En San Cristóbal hay una asociación de cunicultores que es la más grande del país que tiene más de 200 productores. Recibió hace poco un financiamiento de casi 20 millones de pesos del presidente. El presidente de esa asociación de cunicultores es de los dominicanos, está rankeado según algunos, la persona que más sabe de conejos en la República Dominicana. ¿Cómo es ella? Wellington Sierra. Wellington Sierra. Ah, pero él estuvo aquí. Ah, Wellington es el asesor del FEMI en materia cunicular. Y asesor de un amigo mío, cunicultor. Ah, ok. Entonces, él lo asesora gratis, no importa, de cualquier lugar que lo contacten. Hay ahora mismo un auge en la producción de conejos en la República Dominicana. Primero, por la rentabilidad del conejo. Miren, cuando hablamos de rentabilidad de conejos, estamos hablando de que una granja de conejos que empieza con 500 madres, al tercer año podría estar produciendo entre 6 y 7 millones de pesos. ¿Cómo? Fíjense, se reproducen tan rápido de los conejos que es para los fines. ¿Cómo? Así es que, pensemos ahí. ¿Qué cuesta un conejo? ¿Qué es 300 madres? Una madre de conejos, una, una sola, ¿qué cuesta? Un conejo. Al FEDA le cuesta 90 pesos y en el promedio más o menos 125. Pero 90 pesos es una madre. Una madre. 500 mil pesos. Al FEDA le sale así. Fíjense, y el conejo... Me preguntaron por ahí que decía hay 300 madres. Bueno, tenemos que hacer la proyección porque... Pero siempre se les recomienda empezar con 200 madres. 200, mínimo. Empezar con 200 porque la multiplicación es geométrica. Entonces, en el proceso se van entrenando para no empezar con 500 y poder tener problemas. Pero, fíjense, si usted le regala a una persona, a una familia, dos conejas y un macho y le regala a otro una vaca, al cabo de tres años el de la vaca va a estar arriendo a la vaquita que no se sabrá cuál es más pobre, si la vaca o él. Y usted le da tres conejas y una coneja en un año produce más carne que una vaca y más beneficios. Por eso el FEDE está financiando proyectos de conejos a nivel nacional. Entonces, el conejo tiene la siguiente ventaja, tiene un precio que no oscila mínimo entre los 100, en especial ahora están en la carne de conejo a 110 pesos, la carne de conejo. Entonces, el conejo se aprovecha la piel, la piel de conejo, las paticas, lo compra Luis Raíl para asuntos supersticiosos. Exactamente, las paticas, se utilizan los rabitos, las vísceras la mezclan con una serie de productos y producen alimentos también. La materia fecal la utilizan también para otro tipo. Como abono. Solamente en el país perdemos ahora, que más adelante se va a resolver eso, la pipí, que en otros países la aprovechan y se utiliza en Europa como el principal fijador para el olor de los perfumes. ¿Cómo? Solamente para el olor de los perfumes, la pipí de conejo. Fijador. Fijador en los perfumes, del olor de los perfumes. Para que el olor perdure. Exactamente. La pipí de conejo, eso es carísimo. Eso es lo único que se pierde aquí. No se puede empezar con los productores todavía creándole granja tan costosa, pero más adelante se trabajará esa parte. Estoy anonadado, patidifuso y estupefacto. La pipí de conejo. La pipí de conejo es lo único que se pierde y es lo más caro. Y eso se utiliza para eso. En el futuro se aprovechará también. O sea, que la gente se echa pipí de conejo. No, eso es un proceso, verdad, que se ayuda. Ahora, habría que ver cómo sería la mecánica aquí de educar a los conejos para el conejo. No, porque cuando se construye la granja lo clasen en una plataforma de metal para que la pipí filtre y va a un área y se envase. Pero por ahora, el propio Wellington, que es el asesor, recomendó que no se construyera en la granja así para no endeudar tan rápido a los productores, sino que más adelante, en la medida que vayan creciendo, ya con el entrenamiento que se le está dando. Después de los conejos, ¿cuál es el renglón más óptimo? Hay varios. Hay varios renglones. El aguacate, el cazabe. Aquí se está exportando cazabe a Nueva York. Monción. Desde Monción, Santiago Rodríguez. ¿Eso está por encima del guineo? ¿El cazabe? El cazabe. No, porque el guineo ya es otro renglón. Sí, el guineo ganano ya también es un renglón rentable y hay aquí ya... Porque son los principales. Sí. Lo que pasa es que hay una institución internacional que se llama Comercio Justo que está trabajando básicamente con los productores de ASWA. Hay dos asociaciones, ASOPROBATRI y APROBANO, que tienen un financiamiento para producción de guineo orgánico y ya por cada caja que producen le dan un dólar adicional como un bono. Y entonces, con un programa que implica que tienen que utilizar esos fondos para financiar las escuelas, las iglesias, los caminos vecinales y entonces, cuando venden 50 mil cajas de guineo tienen 50 mil dólares adicionales. Ya eso no, ¿verdad? Eso es más rentable que... Licenciado, finalmente, estamos llegando ya al final de la entrevista. Del FEDA, en la visita de los domingos no más participa Papi López o ustedes algunos técnicos van también. Ocasionalmente, ocasionalmente, López invita a algún técnico, pero casi siempre López va solo con su asistente, López que coordina las visitas del presidente, previo, por supuesto, a mediados de semana el presidente ve los proyectos que López le lleva y de ahí el presidente lo selecciona, entonces López que organiza las visitas. Los productores realmente nunca saben cuándo va el presidente. Fíjense que en ninguna visita ustedes no ven ni el senador, ni el síndico, ni los diputados, ni la prensa. No se le avisa a esa gente. No se le avisa, los productores no saben que va el presidente, saben que va López, que hay una reunión con López y el presidente va. Fíjense, el presidente se ha encontrado con situaciones que ha dicho él, que después hubo un caso de una señora en el norte que después de estar hablando 10 minutos con el presidente ella dijo, mire, porque nosotros aquí queremos que venga Danilo Medina, porque el presidente nos prometió que nos va a ayudar, es un hombre bueno y después el presidente le dijo, pero yo soy el presidente, ¿cómo? pero este es el presidente y gente que está hablando con él que después de 5 minutos es que saben que es el presidente. Como no hay aparataje de helicóptero ni nada por el estilo y entonces el presidente no lleva a la prensa porque quiere que los productores conversar directamente. Usted como que echó una cosa ahí. El presidente quiere conversar directamente con los productores para escucharlo y además se rompe el paradigma con esa visita, el paradigma tradicional que los técnicos eran que definían, diagnosticaban y decidían lo que se iba a hacer en el campo. Los técnicos sí hacemos eso pero el presidente después de eso escucha a la gente y por eso plantea que se enriquecen con esas exposiciones y no solamente toma lo que le lleva el director del FEDA sino que va y escucha a la gente y de ahí los proyectos salen ampliados y el presidente se nutre también y conoce directamente la situación. ¿No hay populismo ahí? Por supuesto que no, no hay populismo. No lo hay. Y cuatro años más y después hablamos. Bueno, ya eso, vamos a hacerlo a las encuestas y a las percepciones que hay, ¿verdad? De que el presidente debía, eso requiere un programa especial para eso también pero es verdad, eso, no, no, en esa visita no hay eso. A veces la gente cuando ve al presidente se emociona y dice, por supuesto, todo el que se beneficia dice cuatro años más y después hablamos pero casi siempre el presidente manda a calmar eso y nadie va con letrero porque nadie sabe que va el presidente de la república. eso que usted dice según lo que yo tengo entendido el señor López va varias veces antes de ir con el presidente que por eso es que ellos no saben cuándo va porque al parecer tienen una mecánica de que van y lo visitan luego le piden un requisito y le dicen júntense para que hablemos de tal tema y luego vuelvan y júntense entonces diferentes fechas y en una de esas fechas que llega con el presidente. Por supuesto y los técnicos también van van a las asociaciones yo voy a algunos también otro asigno a los técnicos hasta que se llega el momento que se elabore el proyecto los técnicos van y evaluan la tierra ven todas las características son muchas reuniones se hacen varias reuniones los productores van a veces donde López López lo visita también y cuando ya el documento está listo para el financiamiento entonces el presidente decide ir cuando López le dice mire el lunes voy para allá reúneme la directiva López que dice o el presidente quiero ver la asamblea completa si no mire reúnase la directiva con 30 socios por ejemplo y López va y el presidente va detrás ah pero creen que era con López y está el presidente aquí a veces se pone nervioso y cosas pero la gente son provechosas esa visita si licenciado gracias por participar con nosotros y darnos esos detalles tan interesantes sobre el programa del FEDA y la visita sorpresa mucho éxito lo felicitamos porque trabajar con 188 proyectos y haber logrado colocar 2035 millones apreciables eso da su fruto bueno las gracias a ustedes si manténganos al tanto cuando vuelvan a montar la feria de los productores de esos proyectos para nosotros estar ahí la próxima seguro que va a ser más grande porque este fue un ensayo para ver como nos iba y entonces bueno ya una compañera dijo que cuando arrancó la feria ya a las 2 de la tarde ya se habían terminado el primer ciclo de ventas gracias licenciado muchas gracias ha sido la participación del licenciado Carlos Berigüete el encargado de la división de estudios sociales del FEDA una entrevista interesante aquí en el lunes agropecuario no se nos vaya apenas unos comerciales volvemos acá para continuar para continuar el contenido completo de este subprograma El Poder de la Tarde El Poder de la Tarde con César Medina El Poder de la Tarde con César Medina señores el periódico de la Tarde trae como información principal una noticia que da cuenta de la situación de la Junta Central Electoral en torno al programa de cambio para la nueva cédula es interesante porque plantea que el presidente de la Junta el licenciado Rosario Márquez estaría contemplando vía el organismo correspondiente que es el pleno de la Junta Central Electoral extender el plazo de vencimiento del programa para obtener la nueva cédula es una petición que ya le ha llegado por varias vías que se ha hecho pública lo hizo la primera la presidenta del Senado de la República la profesora Cristina Lizardo pero también lo hizo el presidente del Partido Revolucionario Dominicano el ingeniero Miguel Valga el Partido Reformista y otras entidades pienso que es de justicia que así sea si al momento ya se han cedulado 4.8 millones de dominicanos obviamente que el plazo a mediados de enero que apenas falta menos de un mes no va a alcanzar para que todos los que quedan sin cedularse lo hagan entonces ¿qué procede? bueno de justicia es que si se quiere tener una de las elecciones limpia libre transparente que se haga la extensión del plazo y si hay que tenderlo otra vez también que se haga porque el hecho es que la junta cumpla con su deber su obligación de que todos los gustantes tengan la nueva cédula y eso se haga de la forma con una sola cédula pero hay una confusión don Freddy con eso porque tanto la presidenta del senado de la república como el presidente del PRD Miguel Vargas así como Danilo Díaz del PLD y Castro Silverio del partido reformista cuando hablan de que se haga una prórroga para que la gente saque su cédula y que se permita eso ellos están partiendo del hecho de que a partir del día 10 no van a entregar más cédulas no se van a seguir entregando más cédulas incluso en horario extendido lo que ellos pudieran en el ánimo estar expresando es que la vigencia de la actual cédula que es la que se han emitido desde 1998 hasta esta fecha y que el día 10 de enero del 2015 caduca pero eso no quiere decir que usted no pueda ir a la junta central electoral o a cualquier centro donde se están entregando las cédulas usted buscarla y durar 5 o 10 minutos que es lo que más se dura para obtener esa cédula que es lo que yo entiendo yo creo igual que usted don Freddy que sí que se puede el hecho de que la gente no pueda crear una mala sensación a los dominicanos que están confundidos cuando le digan mire usted no puede cambiar un cheque a partir del 10 de enero con esa cédula actual pero déjeme decirle don Freddy en el mes de diciembre de acuerdo a una información que publica el periódico el nacional de esta tarde de una fuente bien segura como tenía que hacer exactamente en el mes de diciembre usted sabe cuántas cédulas se han otorgado 395 mil cédulas de 408 mil que han ido a buscar la cédula actualmente y después de que esa junta central electoral anunciara a través de Félix Reina director de comunicación la resolución que la leyó públicamente diciendo que se iba a cerrar el día 10 o que le llamaban la resolución de caducidad oiga 100 mil dominicanos acudieron masivamente a buscar su cédula es verdad que quizá usted pueda el presidente de la junta central electoral frente a esa solicitud pudiera decir ahora en enero vamos a ampliarlo un mes más está bien oye pero al dominicano no se le puede estar permanentemente entregando en bandeja de plata usted sabe cuánta gente han sacado placa el malvete de la placa cerca el 50% si la mitad ahora el 31 van a ir a acudir masivamente a eso ahora la cédula que hay que reconocerle a los dominicanos que han acudido masivamente a buscar la cédula mire si no es histórico debe ser un récord que en tan solo 6 meses para no decir que son 5 y medio 6 meses la junta central electoral ha otorgado 4.8 millones de documentos de cédula de identidad electoral de 7 millones que va a entregar y que tiene un cronograma de entregarlo y de tener en los primeros 3 meses eso listo porque la junta se maneja así en principio cuando se inició el proceso de la entrega de la nueva cédula que fue en abril de este año 2014 había una campaña de expectativa programada para motivar a las personas de expectativa esa campaña ni siquiera hubo de utilizarse porque no fue necesario ni se colocó porque las personas fueron si las personas fueron tan en masa a buscar su cédula que no fue necesario colocar esa campaña entonces yo pienso que la mayoría de los dominicanos si son responsables y son los que han ido a tiempo a buscar su cédula de identidad electoral ahora bien el pleno de la junta central electoral tiene la potestad la misma que tuvo para establecer un tiempo que en este momento es hasta el 10 de enero de vigencia de la vieja cédula entonces dice la junta central electoral determinó la mayoría del pleno que solo que entonces a partir del 10 de enero solo podrán utilizar su nuevo plástico las personas que ya lo tienen y que no tendrá validez para ejercer actos jurídicos y procesos legales comerciales con la vieja cédula ahora el pleno también tiene la potestad si así lo desea la mayoría lo aprueba de extender el plazo ahora es bueno que recuerden algo la junta estamos en un año ya refiriéndonos al 2015 en un año preelectoral todo el trabajo de las elecciones no se hace en 2016 porque no habría tiempo hay plazos legales de los propios partidos se llaman fatales que son que tienen fecha de ley que lo establece la ley ahora si la junta va y para usted trabajar en ese proceso lo primero que usted tiene que tener es el ciudadano es su cédula de identidad y electoral la junta no puede trabajar o darle continuidad al cronograma electoral si le quedan tantas personas por renovar la nueva cédula no tiene ningún sentido que es me imagino lo que en lo que ha pesado el presidente y los miembros del pleno cuando han establecido esta fecha para que las personas acudan a buscar su cédula de identidad y electoral no sé qué decisión irá a tomar el pleno imagino que eso ya será para el mes de enero porque ya las personas están aunque hay muchas personas yendo a los centros de cedulación de todo el país a acudir a buscar su nueva cédula pero es bueno que recordemos que la junta está trabajando ya un cronograma electoral de cara a las elecciones del 20 de mayo del año 2016 y que ese cronograma se agota en el año 2015 prácticamente en el año 2016 todo el trabajo es fuerte se realiza en 2015 lo que se deja para 2016 es un asunto de logística y de distribución que hace la junta central electoral en coordinación con elecciones y cedulación pero es bueno que las personas acudan a buscar su cédula de identidad y electoral en cualquier centro de cedulación para evitar entonces posteriormente tener que estar haciendo filas interminables y ha estado trabajando la junta central electoral desde el inicio del proceso sábados y domingos o sea que las personas no tienen quejas o no tendrían de que quejarse porque hay un horario establecido ya para que las personas puedan hacerlo a propósito se va a trabajar hasta mañana al mediodía y se reintegra el personal entonces el próximo viernes el día 26 al trabajo normal en la junta central electoral para las personas que tienen pendiente buscar su cédula o que tenían pensado hacerlo en el día de mañana en la tarde para que sepan que es mañana hasta el mediodía y que se reintegra el personal el próximo 26 de este mes de diciembre no hay que decir que el dominicano deja todo para último eso es así por idiosincrasia del dominicano todo se deja para último es bueno que la junta central electoral ponga plazos y yo creo que sí que deben cumplirse ahora bien en estas dos semanas la gente no está en cédula yo entiendo a Roberto Rosario la gente no fue pero mire hoy yo vi los canales de televisión los noticiarios y era una queja globalizada porque se cayó el sistema en el día de hoy la presión a las 11 había gente desde las 5 de las 6 de la mañana y no pudo sacar su cédula hasta después de las 11 de la mañana hubo gente que tuvo suerte llegó a las 12 y se fue de una vez el hecho es que en estos días oye me quedan dos semanas para ya diciembre lo que le queda es una semana y media y 10 días después o sea lo que estamos hablando son de 15 días eso no va a ser posible cumplir para poder otorgarle cédula a 4 millones de personas eso no es verdad no son 2 millones de personas bueno yo no sé el hecho es que la petición de los partidos tiene que ver precisamente porque cuando usted le da o sea lo que está diciendo la junta central electoral es que usted a partir del día 10 esa cédula que usted tiene vieja no le sirve para nada absolutamente usted va a cambiar un cheque en el banco y no puede usted tiene que hacer algo con la cédula de identidad no puede hacer nada con eso entonces eso es una presión al ciudadano ahora yo soy la junta central electoral y hago lo siguiente yo le voy a prorrogar el tiempo ahora los partidos políticos tienen que comprometerse a que sus militantes vayan a la junta central electoral que se comprometan los partidos porque no puede dejar la junta central electoral sola tampoco o sea los partidos óigame cuántos militantes tienen ustedes cuántos militantes no tienen cédula de ustedes del padrón suyo sáquenlo hagan eso los partidos políticos las iglesias hay que ayudar a la junta la junta no puede sola porque ha habido una campaña publicitaria que no se ha sacado de los medios de comunicación saquen sus cédulas saquen sus cédulas y la gente no va entonces los partidos políticos son los que tienen que cooperar con la junta central electoral yo le otorgo el plazo ahora cooperen hagan el esfuerzo ustedes también porque vengan acá así es mire antes de irnos a la pausa decirles que justamente el decreto que emitió el poder ejecutivo en el día de hoy el 486 guión 14 que designa al padre Gerardo Enrique Paniagua como el enlace entre la iglesia católica y el poder ejecutivo es no es una petición como dice una información por ahí de la jerarquía de la iglesia eso es una apoteta del presidente que el presidente que elige el sacerdote que él quiere que sea el enlace pero a propuesta de la iglesia no eso es el presidente el presidente elige a mi me llama la atención don Freddy que ese es la mire Paniagua si el mano del administrador de la iglesia pero espérese ahí voy ese padre es el padre de la iglesia de Jesucristo sumo y eterno sacerdote el de mi de mi sector y es donde de la comunidad católica donde milita la primera dama doña Candy y del ministerio de las fuerzas armadas es un sacerdote con otra característica a la de Manuel Ruiz Manuel Ruiz es un padre militante de la base un trabajador social de la iglesia que se mueve en la barquita en el kilómetro nueve en diferente y una persona muy cercana al cardenal porque es el contacto entre los barrios populares y el cardenal el padre Gerardo Enrique Paniagua tiene otra característica su parroquia es la parroquia de los ricos la más lujosa de la iglesia que hay en la capital pero es un hombre formal que se maneja con mucha con mucho nivel a otro nivel que no es el nivel del padre Manuel Ruiz ese cargo el de enlace como ustedes recuerdan lo narraba el padre Manuel en su carta de renuncia tiene un despacho en el palacio un sueldo que no es lujoso pero es bueno un parqueo dos secretarias un militar que le maneja la gipeta pero además tiene influencia con el poder ejecutivo tiene que ser un sacerdote amigo del presidente el que ocupe ese cargo Manuel era amigo del presidente hizo una zarabiaca y renunció pero este también es un sacerdote amigo del presidente y de la familia pero Manuel Ruiz había ido a la barquita recientemente ahí en los amas y con una visita con el presidente usted no cree que en su carta de no de renuncia pero que eso fue de que él tomaba una licencia usted no cree que le faltó el respeto al presidente no el 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 sequillo sequillo fue un quille fue un quille fue un quille pero es verdad fue un quille fue un quille y es verdad señores tenemos que hacer la pausa a ver los comerciales de regreso Camilo con los deportes el poder de la tarde con César Medina Camilo con los deportes Camilo Sánchez Landestoy cronista deportivo el poder de la tarde buenas tardes Camilo novedades deportivas Camilo hola Camilo muy buenas tardes a todos buenas tardes muy buenas tardes a todos cómo está el fin de semana todo bien Camilo empaco feliz descanso mucho descanso descanso mire usted cree que usted tiene mucho tiempo vamos señor director vamos a hablar de béisbol que ya finalizó la temporada regular en el día de ayer el gran Robby iniciará el próximo 27 hoy se anunciaron los premios a los a los jugadores destacados durante esta temporada están los líderes en los diferentes departamentos y decir que Cristian Adames quien fue líder de bateo de los toros ese jovencito que bateó 353 fue electo en el día de hoy novato del año ah que bueno 14 2015 353 353 de los toros Cristian Adames novato del año Marcos Mateo que estableció récord de salvamentos en una temporada con 21 cumpliendo la marca anterior de 19 de Mario Brito de los Leones implantando una de él Marcos Mateo lanzador del año y jugador más valioso oh pero que bien Marcos Mateo 21 salvamentos son de la menor los dos Marcos Mateo no Cristian Adames pertenece a Colorado tiene 21 años apenas Cristian Adames Marcos Mateo está sin trabajo ahora mismo Japón pero está sin trabajo ok ya tiene trabajo seguro 45 ponche en 25 entradas don Freddy tiene trabajo seguro y Dean de las estrellas es decir y Dean Trino fue electo manager del año el dirigente del campeón de la serie regular que fueron las estrellas orientales ahí ven los diferentes departamentos ofensivos donde en los cuadrangulares el líder fue Carlos Peguero en las remorcadas fue Moisés Sierra también de los gigantes va a ser bueno fue el equipo y el equipo y esas fotos de Marco Mateo ese no es actualmente si usted lo ve tiene una barba producida la foto es como más antiga pero las estrellas por quinta ocasión ganan la temporada regular la ganaron el 67 68 74 75 91 92 y 92 93 desde el 92 93 no ganaban una serie regular las estrellas orientales y el próximo sábado se estarán jugando partidos una pregunta técnica Camilo no hay nada para las estrellas por ganar las series regular no hay ningún premio no hay nada no escogeron mañana se hace el sorteo de los jugadores de los equipos eliminados que ellos se habilitaron para jugar por el equipo que lo que lo escoja no todo claro están disponibles Juan Francisco si Juan Francisco lo quieren todo el equipo Juan Francisco es Milroy de una pieza de 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 y Jairo Asensio creo que son tres piezas que dependiendo de cada equipo va a buscar Camilo cuando comienza el round robin y cuantos juegos son decir que mañana a las 8 de la noche es el draft tanto de jugadores nativos de los dos equipos eliminados como de los importados que también quisieran seguir jugando y quienes son los que van a escoger bueno las estrellas tienen el privilegio de escoger primero exacto ellos irán a buscar me imagino Picheo Smith Roger podría ser el primero elegido y Jai entonces siguen los demás equipos los toros que fue el cuarto elegirían último en la en la primera ronda y así sucesivamente cada cual va a buscar material que le falte para reforzarse y el próximo sábado se enfrentarán los toros y las estrellas empieza el sábado el sábado 27 inmediatamente se estarán haciendo enfrentamientos regionales los toros estarán jugando con las estrellas en San Pedro y las águilas recibiendo a los gigantes en el estadio Cibao usted tendrá que coger mucha cartera don Freddy o verlo por televisión voy a San Pedro a San Pedro mira Camilo o el sábado a Santiago y se queda por ahí pero yo vi también como que las águilas ganaron el regional eso es lo que llaman City Chang los gigantes los gigantes y ellos son del norte y las estrellas el del este esos son chocos la serie de la caña no se da un trofeo si se da un trofeo es interesante los regiones el escogido quedó último pero ganó el City Chang yo estoy volvido caminero también pero mira pero mira el escogido ellos ganaron el escogido tiene un consuelo ganó el City Chang a pesar de haber quedado en el sótano lo que hizo el escogido fue hacer daño eso que le hizo al Licei fue para que no para que no volviera pero mira el caminero tiene razón el tanquillado porque le apagaban el hacho por primera vez por primera vez desde hace cuantos años que se implementó el sistema en 87-88 los dos equipos que están en el estadio porque ellas se quedan fuera del play bueno déjeme con mi quille y con mi licea usted no es de los liceistas que se va con la estrella con los gigantes no 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 usted es de octubre de 2015 bueno yo me voy con las estrellas porque mi mamá de San Blanco es para nosotros serie 23 me voy con las estrellas se acabó ahora lo que usted puede decir que los liceistas están en contra de las águilas gracias mi mamá en contra de las águilas y en contra además de las águilas en contra de las águilas y después en contra de las águilas sonó dolor y si algo sobra en contra de las águilas en contra de las águilas está igual está igual que Manuel Ruiz está en quille sí decir de la NBA Al Horford fue seleccionado jugador de la semana en la conferencia del este con 18.6 rebotes y 5 asistencias tuvo el dominicano una destacada actuación y el señor director vámonos con el video de un resumen del fútbol en el fin de semana la liga española tuvo su jornada número 16 5 por 0 la victoria del Barcelona marcó Pedro también marcó Luis Suárez Piquet y dos de Leo Messi finaliza por este año la temporada en España ya retorna lo que le llaman el parón el parón de Navidad que se hace tanto en España como en Italia sin embargo en Inglaterra siguen jugando el próximo 26 el 29 y hasta creo que el día primero de enero ellos no celebran la Navidad yéndose de vacaciones el Real Madrid terminó estando a la cabeza y además el récord disputando el mundial de clubes en Marruecos le ganó al San Lorenzo el pasado sábado pero son muertos en Marruecos aquí lo van a ganar no 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 al San Lorenzo un equipo argentino que ganó la Copa de Libertadores por eso tiene un partido menos pero quedó líder 39-38 y retornan las actividades del 3 de enero en Italia retornan el 5 de enero y como le dije en la Premier si seguirán disputándose partidos en estas dos últimas semanas de diciembre hoy era la Supercopa en Italia ahí el primero de Messi pero mire este el segundo de Messi mire el control que hace con su pierna hábil y luego remata con la derecha Messi que es zurdo natural y que como se dice en el algod del fútbol y lo he dicho anteriormente usa la pierna derecha para subirse al autobús ha marcado extraordinariamente 8 de sus últimos 10 goles con la pierna derecha algo totalmente fuera de lo común para él que su pierna es la azul y utiliza muy poco la derecha ahí está cuando finalizó el partido Luis Suárez marcó el primero y el Mundial de Clubes ahí está el primer gol de Sergio Ramos el Real Madrid finaliza un año histórico para ellos con 4 títulos ganaron la Champions ganaron la Copa del Rey la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes el pasado sábado que grande ese equipo aún así por detrás del Barcelona del 2009 que ganó 6 títulos y en el 2011 ganó 5 gracias Camilo caminero ganaste a ustedes aún así están por detrás del Barcelona eso es pasado a los televidentes también las gracias por acompañarnos hoy les invitamos que nos esperen mañana comenzando como siempre a las 5 de la tarde el poder de la tarde el poder de la tarde con César Medina a las 5 de la tarde Gracias.